En una verdadera trampa mortal se ha transformado esta vivienda para sus 12 ocupantes, luego que el río San José les arrebatara gran parte de la propiedad de calle Camilo Enríquez 2255. Ocho adultos y cuatro menores fueron afectados con la crecida del río que se llevó los dormitorios con todo en su interior. Esta joven madre de cinco meses de embarazo gemelar hoy necesita un lugar donde vivir, ya que el caudal arrasó con la pieza que ocupaba junto a su esposo e hijo. Que me dieran algo donde vivir porque ahora en este momento yo estoy durmiendo en la cocina, estoy durmiendo en la cocina y han llegado muchas lagartijas, ratones, de todo. Yo vivo con mi hijo, ahora estoy embarazada, tengo cinco meses, tengo embarazo gemelar más encimita. Por su parte Vilma Linares, propietaria de la vivienda, se manifiesta muy afectada por haber perdido el único bien familiar heredado de sus padres y que costó muchos años de esfuerzo construir. Hoy la vivienda no puede ser habitada según le han señalado las autoridades. Las autoridades, bueno, en Silvio nos dijeron que tenían que sacarnos de acá, sí o sí tenían que sacarnos, pero no han dado respuesta, ¿cuándo? ¿Fecha? Imagínense, estamos todos incómodos durmiendo, todos así, los niños están todos adelante, ocupando el living, la cocina, el dormitorio. ¿Y de qué depende, señora? De las autoridades. ¿Qué dice la municipalidad en esto? Tienen que decretar la inhabilitable. ¿Y eso qué falta para que ocurra? Falta el certificado de obra de inhabilitidad, de obras municipales. Eso nos interesa que nos agilicen ese trámite para que nos puedan dar un subsidio. El diputado Nino Valtolú llegó a esta vivienda, primero para solidarizar con la familia afectada, escuchar sus demandas y gestionar las soluciones. Dialogó con los miembros de la familia y se comprometió a realizar acciones ante las autoridades pertinentes a fin de encontrar una solución urgente para esta familia que de un momento a otro quedó prácticamente con menos de la mitad de la vivienda. En lo que es peor, sin ninguna posibilidad de reconstruirla porque el torrente arrasó con el terreno. Para el parlamentario es necesario adoptar medidas drásticas respecto del problema a fin de que la bajada natural del río no afecte a tantas familias ariqueñas. Uno se entera cuando ocurren estos desastres y se entera de la forma que vive la gente. Por eso que en un momento determinado envidia, dije que por hacer una obra X, no la voy a mencionar para no dar más lío, se le debe levantar el pelo a la comunidad. La verdad que esto es levantarle el pelo a la sociedad ariqueña, recurrir con los fondos que tiene el Estado, verdaderamente es lo que hace falta. Y no nos vamos a preocupar, la verdad que uno se entera, por eso siempre he dicho que uno está dispuesto a que la gente le golpee la puerta y ver en causar los problemas. Si uno puede ayudar en forma personal también lo va a poder hacer. Así que le pido a la gente a través de los medios de comunicación, la televisión, especialmente que se ve mucho más, es que golpee la puerta del diputado Nino Valtolú, lo va a ayudar. El parlamentario además de entregar ayuda material, se comprometió a gestionar la solución definitiva ante los organismos pertinentes.